Continuamos con más en la revista. Estos últimos días la policía ha logrado esclarecer la muerte. En septiembre del 2016 de Maritza Herrera en el municipio de Cotoca hablamos con el principal acusado. ¿Me mató a Maritza? ¿Me mató a Maritza? ¿Por qué lo hizo? Tranquilo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué mató a Maritza? ¿Estás arrepentido de lo que hizo? Sí, estoy arrepentido. ¿Por qué la mató? Mucha presión de parte de ella. Yo soy una persona pobre. Nunca tuve la economía para poder cubrir todos los gastos de mis hijos y de ella más. Tuve una o dos familias a la vez. Entonces, digamos, mucho me oprimía, mucho me pedía si no era para más sola. Su palabra de ella era para más sola si te atrasas con la pensión. ¿Y a rabia usted ya? No, eso es cansador. Con el tiempo cansa. ¿No? Es agotador. A cualquier hombre le agota eso. Es agobillador. Y para hablar de este caso nos acompañan familiares de la víctima. Estamos con su madre, la señora Juana Bazán, su hermana Ingrid Herrera y el abogado Hugo Espinosa. Los tres buenos días y nuestros pésame señora por lo sucedido. Pero me imagino un poco más tranquila de haber cerrado ya este caso. El hombre principal acusado está detenido. Sí, está ya detenido. No tienen en Cotoca. ¿Él ya fue sometido a un proceso abreviado? Sí, ya fue ya. ¿Cuántos años le dieron? Treinta años. Treinta años. Él pide disculpas a la familia. ¿Cómo lo toma usted? No, no lo tomo bueno porque con su disculpa de él no me va a devolver a mí. Dice que está arrepentido. No vale nada a mí su arrepentimiento de él. La hijita que tenía con su hija está en sus manos, en su poder ahora. Sí, está conmigo. ¿Él la ayudó en algún momento? No, no la ayudó. ¿Nunca pagó pensión? Nunca pagó pensión. Y si lo dio fue porque mi hija exigía que le pague la pensión. ¿Cómo era la relación entre su hermana y este hombre, Ingrid? Bueno, no eran muy buenas. Nunca tuvieron una buena comunicación por el tema de las pensiones familiares. Una vez, digamos, ya desde que comenzó la demanda por asistencia familiar. Y, bueno, él nunca quiso hacerse responsable de mi sobrina desde un principio. Entonces, pues, la exigencia de toda madre, como debe ser, es buscar el bienestar de su hija, ¿no? Y eso era lo que hacía mi hermana. Ahora, ese es el principal argumento que escuchábamos de parte del acusado que se sentía muy presionado. ¿Cuánto tiempo duró el proceso o esas peticiones de que pague pensión? Bueno, él siempre se dejaba pisar con las pensiones que eran 400 bolivianos que tenía que pasarle mensual a la niña. Pero era su responsabilidad de él. Y no es así como él dice. Él tenía los medios para poderla apoyar y ayudar. Solo que por presión de su mujer actual, de él. Entonces, ella nunca estuvo de acuerdo con que él le ayudara a mi hermana. ¿Qué pasó ese día cuando finalmente el desenlace es así de trágico? Ellos acordaron verse. Él le dijo que le iba a dar el dinero de la pensión. ¿Cómo es que su hermana confía y va a encontrarse con él? Sí, ella salió de la casa porque él la sacó con engaño de la casa, ¿no? Le hace una llamada, la cual le dice que él quería ver a la niña y que quería ir a llevarla a dar una vuelta. Y como en ese tiempo estaban en la fiesta de las alacitas, entonces con ese motivo fue que él le dice, ¿no? Llevemos a la niña a dar una vuelta a las alacitas. Y bueno, la niña muy encariñada, siempre ha reclamado, pero nunca tuvieron totalmente ninguna comunicación directa con el papá. Pero ella sí, siempre pregunta como todo niño, ¿quién es mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no tengo papá? ¿Y después cómo es que aparece ya fallecida su hermana? ¿La niña en qué condiciones la encuentran? A la niña, la niña quedó bajo su poder de él, ¿no? Él se la lleva. Él se la lleva, él la saca, como que hizo un arresto y la entrega a mi hermana o va y la deja a la niña a su casa, de su madre de él, para cometer los hechos y deja aparecerla a mi hermana. Bien, abogado, él se entrega a las autoridades. ¿Cómo se explica esta situación después de estar desde septiembre prófugo? Bueno, él se entrega porque hemos ejercido presión en parte de los familiares del entorno, del principal sindicado que ha sido ayer juzgado. Él seguramente piensa porque no se ejerza mayor presión sobre los familiares y se pueda... ¿Qué tipo de presión ejercían? Lo que pasa es que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, ha requerido que sean aprendidos las otras personas, en este caso la mamá de él, la hermana de él, porque... ¿Por complicidad? Tenemos algunos indicios que muestran que han ayudado, han contribuido en que ellos, él y en particular también su esposa, puedan fugarse del país. Teníamos una primera información con dos primeros aprendidos de que él se encontraría en Brasil y había sido financiada su escapatoria con un dinero que le había conseguido su madre, con la ayuda de la hermana. Entonces, para poder desvirtuar o afirmar esto, nosotros teníamos que haber ejecutado ese mandamiento de presión. Además que las personas estas que tenían que haberse presentado ya se habían puesto a buen recaudo también, ¿no? Entonces, probablemente por eso es que hace esta presentación. Ahora, además de él, ¿hay otras personas detenidas? El Ministerio Público ha actuado de forma muy eficiente. Queremos también ponderar eso en esta última parte del proceso a la Fiscalía, como también a la Policía. Han actuado muy bien en este último proceso de detenciones y acciones. Si el Ministerio Público considera que hay otras personas, nosotros como partes coadyuvantes en este proceso vamos a agarrar y vamos a seguir en lo que corresponde... ...para definir las responsabilidades y las penas que las tiene que hacer el control jurisdiccional, que es el juez. ¿Quiénes consideran que deberían estar tras las rejas? Nosotros no podríamos dar nombres o relaciones familiares. Está muy claro en el cuaderno de investigación que sí hay algún tipo de nexos. Tenemos dos personas, inclusive se encuentran en detención preventiva en el penal de Palmazola, que son el hermano de él y el sobrino de él. Que han contribuido de alguna forma porque tenemos una triangulación de llamadas que se han hecho. Que han sido trabajadas muy eficientemente por la policía y la fiscalía. Donde se demuestra que sí ellos han agarrado y han estado en comunicación casi permanente durante toda la noche durante el hecho. ¿Planificaron el hecho? Había una planificación. Había una planificación. Había una especie de acuerdo entre ellos. Para colaborarlo a él, en este caso al señor José Solís Rodríguez. Bien, muchísimas gracias a los tres por la entrevista. Nos mantendremos atentos al trabajo que continúa haciendo la policía y el Ministerio Público en torno a este feminicidio ocurrido en septiembre del 2016.